Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre todo lo que sucede en Venezuela en tiempo real. Recuerda que tenemos presencia en Facebook y en YouTube como Hechos Internacionales. Colocas Hechos Internacionales en la barra del buscador de estas dos plataformas e inmediatamente vas a ver todo el contenido que generamos sobre Venezuela. En este primer capítulo o en esta primera edición vamos a hablar sobre información importante sobre el sector salud en Venezuela. Recordemos que en Venezuela todo el sector salud está vuelto leña como decimos en nuestro país o bueno, para que nos puedan entender en otros países, está bastante deteriorado, bastante dañado el sector salud. Una gasa no la consigues, una inyectadora no se consigue, un simple tapabocas no se consigue o en su efecto, si lo consigues, lo consigues al precio de un salario mínimo de este país. Por esta misma situación, el doctor Julio Castro, quien es representante de todo el gremio médico o de toda la mesa médica puesta por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para asuntos de salud en este país, solicita de urgencia un aumento en la ayuda humanitaria. Recordemos que el presidente interino de Venezuela designó una mesa de trabajo con diferentes médicos, una comisión presidencial con diferentes médicos expertos especialistas en diferentes áreas para poder de alguna manera dar cobertura, estar en constante monitoreo todo el sector salud de Venezuela. Y no por la pandemia que actualmente está viviendo el mundo, sino porque ya desde hace muchos años, Venezuela está atravesando una crisis médica, una crisis sanitaria, una crisis en salud muy, muy, muy grave, muy grave. Pero con la entrada de esta de este virus al territorio, pues se ha complicado un poquito más y se vaticina que pueda seguir complicándose. La comisión presidencial de expertos de la salud para los reportes instalada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció el pasado lunes 16 de marzo el primer balance sobre el comportamiento de esta pandemia que, pues, de alguna manera logró llegar al territorio nacional. Esto lo explicó el doctor Julio Castro en una rueda de prensa con diferentes medios internacionales y nacionales también, desde la comisión integrada por miembros de la Sociedad Venezolana de Infectología y otros gremios médicos. Ellos están muy atentos a los avances y evolución de dicha pandemia y del impacto en toda la población venezolana. Es importante recalcar que Venezuela no cuenta con insumos médicos, con equipo médico, con equipo técnico para poder, de alguna manera, hacer frenar o, de alguna manera, atacar la masiva contaminación o el masivo contagio que esta pandemia puede presentar. Dijo, además, que ellos trabajan en conjunto con organismos multilaterales en territorio venezolano para tener proyecciones y conocer con anticipación sobre las necesidades que se podrían tener inyectando o incluyendo el aumento de insumos y manos médicas. Recordemos que el año pasado, a comienzos del 2019, el presidente encargado de Venezuela y, además, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llegó a un acuerdo con diferentes países, en especial con Estados Unidos, para el ingreso de ayuda humanitario a través de los diferentes puentes fronterizos con Venezuela desde Colombia. Ayuda que, pues, de alguna manera, fue frenada por el régimen de Maduro y no entró al país. Sencillamente, no entró. La ayuda humanitaria tenía medicinas, equipos médicos, plantas eléctricas para atacar un poco la crisis eléctrica nacional que vive nuestro país. También traían comida, traían muchísimos, muchísimos insumos para el consumo de la población venezolana, para el uso correcto y atacar diversas, diversos problemas que el venezolano tiene actualmente en su país. Venezuela es uno de los países con peores condiciones posibles para enfrentar el coronavirus. Eso no cabe ni la menor duda, por lo que es necesario extremar un poco las medidas que hagan falta. Debemos ser nosotros mismos quienes tomemos las mayores precauciones para que logremos combatir esta enfermedad. Así lo dijo el doctor Castro. Parte de esas recomendaciones, como lo hemos venido diciendo, pues, sencillo. Es simplemente evitar el contacto físico con las demás personas que no estén contagiadas. El saludo de manos, el estar cada 25 minutos, cada 40 minutos, lavándonos las manos, la cara, no tocarnos la cara con tanta regularidad. Mantener todo nuestro espacio de trabajo y de hábitat o de vivienda en completa limpieza. Preferiblemente también no salir de sus casas. O sea, si ustedes no tienen nada que hacer en la calle, pues, quédense en casita compartiendo con la familia, cocinando, viendo series en Netflix, en Amazon Prime, en diferentes plataformas, en YouTube, en televisión por cable. Porque realmente esta situación se complica y se complica mucho más en un país donde no hay insumos médicos para atacar esta pandemia. Si no hay insumos para atacar una simple gripe, pues, mucho menos para una pandemia de esta envergadura. Indicó además que mantiene comunicación con grandes centros del saber internacional para evaluar la información disponible y compartir experiencias para hacer frente al coronavirus en Venezuela. A través de diferentes organizaciones mundiales que ya han de alguna manera trabajado con esta enfermedad, con esta pandemia, pues, están buscando la forma de aprender métodos para, bueno, de alguna manera combatir o atacar o ayudarnos como sociedad, como país, a no propagar, no aumentar esta cifra, que ya bien es bastante alarmante porque ya supera las 40 personas contaminadas. También sugieren, también piden ayuda internacional para que países como Estados Unidos, como Colombia, la Unión Europea y países que puedan colaborar con la causa venezolana puedan importar ayuda humanitaria. Pero sobre todo que el régimen de Nicolás Maduro lo pueda dejar entrar al país. Porque el principal problema no es la ayuda humanitaria, el principal problema es Maduro que no deja que entre esta ayuda humanitaria. Cierra o bloquea todos los accesos, bloquea los puentes internacionales, bloquea lo que sería el aeropuerto internacional de Maiketía o todos los aeropuertos internacionales o que de alguna manera puedan servir para el importe de esta ayuda. También todas las vías, o sea, ha sido bastante traumático para la población venezolana toda esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque al final no es Maduro el que queda afectado, no son los dirigentes políticos de su totalidad. Es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano que todos los días sale a la calle a buscar algo de comida, algo de medicinas, y aparte de que no se consigue, donde se consigue, lo bachaquean, lo venden a sobreprecio, tal vez lo vendan hasta en dólares. Y el venezolano duramente llega a obtener esta moneda internacional porque, bueno, tienen familiares en el exterior y le mandan este tipo de divisas. Sin embargo, es muy complicado, por ejemplo, acceder a un tapabocas que cuesta 480 mil bolívares. Un tapabocas, un simple tapabocas quirúrgico o médico, 480 mil bolívares. 480 mil bolívares tiene una tasa representativa de 6 dólares. Hoy, 6 dólares. 6 dólares y además un salario mínimo, porque el salario mínimo en Venezuela, incluyendo sexta ticket, es de 6 dólares. Entonces, ahí es donde toda esta comisión de médicos, la Comisión Presidencial de Expertos por la Salud, pide encarecidamente al régimen de Maduro que dejen traer ayuda humanitaria y a los demás países aliados que puedan colaborar de alguna manera importando esta ayuda. Porque de verdad Venezuela lo necesita. El sector salud lo necesita y lo pide a gritos. Y no solamente a las Gran Caracas. Esto es un problema que atañe a todo el país. Al estado Aragua, al estado Carabobo, al estado Táchira, al estado Zulia, al estado Apure. Zonas fronterizas como Táchira, Zulia y Apure son las más afectadas. Y ahora más. Y ahora más que la frontera está cerrada y las personas que duramente podían acceder a los medicamentos pasando el puente hacia Colombia y adquiriendolos en Colombia, o sus tratamientos adquiriendolos en Colombia, ahora no pueden porque también la frontera está cerrada. Entonces hay un back call informativo de abastecimiento muy fuerte, muy fuerte en Venezuela. Sin embargo, pues nosotros seguiremos dando la batalla para llevarles la información más oportuna. Nosotros igual seguiremos atentos a esta información en desarrollo para saber cómo se siguen llevando los hechos en Venezuela. Nosotros somos Hechos Internacionales. Recuerda nuestras redes sociales en YouTube y Facebook tenemos presencia como Hechos Internacionales. Allí podrás ver toda la información que compartimos sobre Venezuela y el mundo.